En el Consejo de Médicos se llevó a cabo un congreso multitudinario donde se trató y se reflexionó sobre el presente y el futuro de la medicina. Rubén Especirro, su presidente, creo que están muy contentos con esta jornada, ¿no? Estoy no sólo muy contento, sino muy agradecido a la convocatoria que hemos tenido. El Consejo tenía una deuda pendiente con este congreso porque los avances de la medicina son terribles día a día y esto hacía 22 años que no se trataba. Estamos cumpliendo con esa deuda y para poder completarla el pensamiento, porque este congreso es nacional, hemos convocado a los representantes de todas las provincias que es la CONFEMECO y han tenido una respuesta excelente, no ha faltado nadie, están muy consustanciados, hemos invitado ministros, ninguno nos ha fallado. Las reflexiones y las charlas han sido excelentes de todos, de los decanos también. Es decir, gracias a la presencia de todos, hemos tenido unas reflexiones extraordinarias que creo que van a ser una buena base para poder seguir pensando en cómo debemos formar a nuestros médicos para el futuro, yo diría para el presente y para el futuro. Te vuelvo a repetir, ha sido muy exitoso, las discusiones de mesa redonda han sido muy sustanciosas y bueno, nos llevamos una alegría muy grande de haber convocado a esto. La importancia, porque uno habla del presente y el presente lo ve medio, como está el país, ¿no? Y uno piensa también en el futuro, si se lo ve desde el punto de vista exclusivamente personal médico versus médico en cuanto a los avances, sin un complemento como serían también los artilugios políticos para poder poner en marcha y poner de pie este país, no seremos nada. Y esto, de alguna manera, lo que es importante es que va a generar en cada una de las provincias, en definitiva, cambios radicales, desde lo profesional pero también desde lo gubernamental, ¿no? Bueno, lo que vos dices es tan cierto que en esto y para trabajar no solo en unas conferencias sino en terreno, hoy día estamos trabajando conjuntamente, por lo menos en Córdoba, universidades, ministerio, municipalidad, consejo de médicos, todos involucrados en una sola característica para la formación. Que todos tengan una sola convocatoria, hablo de los residentes fundamentalmente, o del posgrado, como quieras llamarle. Todos tienen una sola convocatoria, todos tienen un solo programa de formación y entre todos fiscalizamos que esto se cumpla. Lo cual creo que ha sido en el transcurso de este año algo importantísimo que se ha logrado. No solo de nuestra parte, sino de todos los que estén nombrados, que nos hemos adecuado a trabajar en conjunto. Sé que siguen trabajando y sé que hay más cosas para contar, así que hasta el próximo programa, como digo siempre. Bueno, como siempre, muchas gracias. Y tu presencia siempre ha sido muy gratificante y nos ha permitido llegar a mucha gente.